Mi nombre es José Elber Altana, soy vecino de la comunidad de Oval Caliente. Formo parte del Comité de Salud, también es Secretario del Patronato. Este día, el 12 de noviembre, tenemos acá en nuestra comunidad un representante de Misión del Agua. Y nosotros estamos muy interesados en un proyecto de una planta purificadora de aguas debido a que la boca estamos tomando es un agua muy contaminada. Y yo pienso que un proyecto de esa naturaleza vendría a ayudar bastante a cambiar la calidad de vida de las personas, mayormente a los niños. Yo soy Redondo Ramírez, soy el pastor de la iglesia evangélica, el príncipe de paz. Y habitamos en esta comunidad con una gran necesidad de agua. No tenemos un proyecto de agua sano, sino que es la agua contaminada. Y sí, necesitamos que nos colaboren con este proyecto de agua que hemos conocido hoy, que está muy bonito. Yo creo que nos va a venir a beneficiar, no solamente en el área de salud, sino también en el área de salud. Hoy, usted, ha de estar contigo quien está.